Hoy es domingo, me imagino que la familia de Luis de Lía era el día que se juntaba, porque Luis es un hombre muy trabajador, se iba muy temprano a trabajar, volvía tarde. Un luchador siempre está en la calle, ¿no? Con el pueblo, y me imagino que los domingos era el día de estar con sus amigos. Así que vamos a hablar con, diría yo, el más cercano de los amigos de la familia de Luis de Lía. Hola Carlos Sánchez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Saludos a vos y a todos los oyentes de la 7.40. Bueno Carlos, a ver, ¿cómo empezar? Si hacía esa, la diferencia para ponernos en lugar, ¿no? Tenemos a Luis de Lía preso, enfermo, preso, solo. Bueno, lo último que sabemos, que se pudo escuchar en el programa anterior al nuestro, en Conjura Rebelde, con Néstor Picone, que hacen lo que quieren con él, con su problema de diabetes, con la insulina y todo eso. Bueno, quiero saber, vos como amigo, ¿cómo ves el panorama familiar? ¿Cómo lo están sufriendo? ¿Cómo lo están...? Es como que se la aguante, ¿no? Te escucho, Carlos. Bueno, se cortó. Enseguida vamos a volver a tener esta conversación con Carlos Sánchez, que tiene el mismo apellido que la mujer de Luis de Alicia Sánchez, pero no es pariente. Son esas casualidades. Bueno, Sánchez, hay muchísimos aquí en la República Argentina. Ya vamos a estar con él enseguida y también vamos a estar con Jorge Elban, como dijimos hace un ratito. Mientras tanto... Ah, ¿estamos de vuelta ya? Sí, lo tenemos. Bueno, Carlos, entonces decía, no sé si escuchaste, te quería preguntar cómo están viviendo la familia y los amigos de Luis esta desgracia, que es una desgracia, esta crueldad que está haciendo el gobierno macrista con Luis. Bueno, realmente es una situación crítica, entiendo. Yo lo sufrimos de tal manera, crítica para la vida de Luis, crítica por su salud, crítica para su familia, crítica para nosotros, los amigos, los compañeros. realmente nos ponen en una situación de desesperanza, de desesperación, porque lo que advertimos es que estamos frente a un gobierno que nos ha quitado el Estado de Derecho. Y por consiguiente, todo lo que acontezca en la vida de Luis está sujeto a este despropósito que está llevando adelante el gobierno con la aplicación de sus políticas en el criminalizar, judicializar y golpear, asesinar y encarcelar a la oposición, ¿no? Sí. Decime, Carlos, ¿cómo viene tu amistad con Luis? ¿Desde cuándo y cómo fue? Con Luis nos conocimos allá en el año 92, en la capillita de San Pedro. San Pedro, localidad de Isidro Casanova, La Matanza, yo tocaba la guitarra en las misas y Luis leía la palabra. Las comunidades eclesiales de base tienen una particularidad donde participa toda la comunidad en su conjunto y, bueno, discerníamos la palabra en el marco de la teología de la liberación con el Jesús hecho hombre y la responsabilidad y el compromiso que asumimos en la opción por los pobres. Y, bueno, empezamos a soñar juntos, a luchar juntos desde hace más de 25 años, casi 30. Sí, o sea, lo acompañaste prácticamente, bueno, lo seguís acompañando hasta el día de hoy en su lucha en la calle, en su lucha social, ¿no? Porque esto también hay que recordarle a la audiencia que nos está escuchando ahora que no es siempre la misma hinchada, digamos, que a veces hay otras hinchadas que no se escuchan para ver de qué hablamos. Hay que recordar que Luis de Lía, recordarlo siempre, antes que nada es un dirigente, un luchador social. Eso es lo que es. Después, los medios de comunicación te pueden poner lo que quieras, el piquetero, ¿no? El buscaplanes y todo eso, pero vos mismo lo estás diciendo desde el año 92. En realidad Luis empezó mucho antes, trabajando con la creación del barrio del Tambo allí en el año 86, con más de 800 familias tomaron las tierras y transformaron un Cienegal en un barrio con todos los servicios y con la escrituración del barrio. Realmente es un ejemplo a seguir de organización y de lucha en pos de los que menos tienen, ¿no? Sí, y me imagino las contras que habrá tenido, que bueno, esta debe ser la peor más bien, pero habrá pasado por muchos lugares de tormenta, mucha turbulencia, ¿no? Y te imaginas que trabajar sobre la tenencia definitiva de la tierra ya en aquel tiempo era pelear con las corporaciones económicas que estaban detrás de las inmobiliarias y que le resultaba imposible a la familia poder comprar su 10 por 30. Bueno, él lo ha logrado a través del cooperativismo, una empresa social, de organización, que bueno, se antepuso ante todas las vicisitudes para poder sortear todo tipo de problemas y poder llegar a darle la escritura a la familia. Sí, aparte, lo que hay que reconocer también y también decirle a la gente es que nunca se ha comprobado un solo hecho de corrupción. Todo esto hecho dentro de la legalidad, del laburo, de la lucha por la gente, y la gente iba pagando su plan como podía, pero sin ningún cohecho, sin ninguna cosa rara, que eso, viendo las cosas que suceden hoy, realmente es llamativo, es como para hacer un homenaje y recordar siempre eso, la honestidad de Luis sobre todo, ¿no? Sí, realmente Luis nunca ha sido apuntalado, marcado como una persona corrupta. Siempre la corporación mediática buscó demonizarlo hasta el paroxismo y ha tapado la verdadera persona de Luis, Luis el maestro, Luis el amigo, el compañero. Luis es una persona total y altamente comprometida, Luis el intelectual, Luis el dirigente político y social que ha llegado a hablar en el mundo sobre las políticas alternativas al neoliberalismo desde lo que es la Fundación Gorbachev, creo que es el único dirigente latinoamericano que forma parte de ese espacio de debate, de discusión política, hay muchas facetas que no conocen de Luis. Yo creo que el oficialismo, como decía Cristina en su momento, el anarcocapitalismo, aquellos que están al frente del poder hoy saben perfectamente quién es Luis de Lía, un morocho de la Ferrere que abre debate constantemente en el marco de la política, abre conciencia, llama al tiempo de los despertares al pueblo, pone el cuerpo, pone la cabeza, pone todo de sí en favor, en pos de mejorar la situación de la vida del pueblo, de los trabajadores y eso le molesta obviamente, ¿no? Le molesta el poder, claro. Carlos, ¿cuándo fue la última vez que lo visitaste? ¿Cuándo estuviste con él? Con Luis, lo vi, hará unos 10 días, porque lo visitamos los sábados o domingos, lo visitábamos en Marcos Paz. De buenas a primera, él me llama un día, no recuerdo precisamente cuál, y me dijo acá hubo una pelea, y bueno, dice ahora están las cosas ya más calmas, más tranquilas, pero se generó un clima muy áspero, y bueno, pero bueno, ya están más calmas, me dijo, ¿no? Está como preocupado. Al otro día nos enteramos por otro compañero a las 9 de la mañana, yo estaba con la compañera Alicia Sánchez y otro compañero, Claudio Palermo, en la casa de Alicia, y bueno, ahí nos llamaron y ahí se enteró Alicia de que a Luis la habían trasladado a Ezeiza, nosotros nos quedamos altamente preocupados porque no sabía aún el alcance y la magnitud de esa pelea que hubo ahí, y bueno, desde ese momento Luis está aislado, está tabicado. Está tabicado, explícanos bien qué es tabicado. Luis me decía, estoy tabicado, está clavado en una celda de 3x3, donde tiene contados los pasos, 44 pasos, porque él tiene que hacer un ejercicio que le mejora su salud, que le ayuda a regular la diabetes, que es recomendado inclusive por los médicos, el tema de caminar, de ejercitarse, y que ahí lo tienen encerrado sin poder hablar con nadie, aislado totalmente. Entonces peligra su vida y al gobierno le importa 3 caras. Y él está corriendo riesgo su vida, no porque lo digamos nosotros desde el desconocimiento, sino porque lo dicen los mismos profesionales de la salud. Una persona que tiene problemas de diabetes, que tiene 3 bypass, que las cuestiones emocionales obviamente le afectan directamente a su estado de salud, y que de buena a primera puede terminar con un ACV, que puede terminar con un infarto, porque así lo amerita su enfermedad. Está ahí, solo, sin que nadie le pueda dar una mano, y afectado obviamente directamente en la cuestión psicológica, porque lo han aislado del resto de los internos, ¿no? Vos lo viste caído hace 10 días, digamos. Yo lo escuché. Yo lo escuché el día, me llamó a mí, el día viernes estábamos en el cierre de la Mesa Nacional de la CTA. Ah, ahora este viernes, hoy es domingo el viernes pasado. Este viernes me llamó él, y me pidió que me acercara a hablar, porque solamente en el lugar en el que está puede recibir a su familia, porque está en la parte del hospital, y me dijo, yo te agregué, agregué a Claudio Palermo y a vos para que podamos venir a hablar y podamos charlar un poco sobre la cuestión política y demás. Bueno, fuimos el sábado con Palermo, no nos dejaron entrar, nos hicieron los papeles a modo de poder ingresar, y cuando teníamos que ingresar nos dijeron, no, no es el día de visita, tienen que venir el miércoles, van a pasar una vez con la documentación que tienen de Marcos Paz, pero tienen que volver a hacer toda la documentación para volver a ingresar, que es bastante tediosa, bastante engorrosa, ¿no? Sí, yo en mi caso te aclaro, desde el otro día en que fue puesto en prisión, empecé a pedir para visitarlo, y hasta el día de hoy no me autorizaron. Esta semana tampoco la autorizaron inclusive al ex juez Zaffaroni, juez de la corte. Sí, es terrible, o sea, el poder con una crueldad, como yo lo hablaba antes aquí con Picone, el rebelde, el goce de la crueldad que tiene esta gente, haciendo sufrir a personas que no fueron declarados culpables de nada, es que están ahí porque tienen otra ideología, nada más, estamos en momentos terribles. Ni que hablar de la causa en particular, que le han endilgado a Luis y a Steche, a Zanini. Sí, a Timerman mismo y hasta el ex presidente. A Timerman también, realmente es vergonzoso, realmente es vergonzoso. Una causa que arranca ya por el año, un tema que arranca por el año, por allá por el 84, ¿no? No, 94. No, 94. Y que le han marcado la figura de traición a la patria, pretendiendo obviamente encarcelar, sacarle lo fuera a Cristina y encarcelarla, o sea, es buscar a la oposición para acallar y ejemplificar de esa manera a todos los que levanta la voz en contra. Pero bueno, me parece que todo esto va dando un revés. El mismo pueblo que es muy inteligente, siempre emerge del medio de la crisis con organización y con una buena terquedad y una firme decisión de cambiar el rumbo que le imponen los tiranos. Y bueno, creo que se está demostrando en las manifestaciones que hemos tenido en estos últimos tiempos, ¿no? Como la del 21, por ejemplo. Sí, 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 la gente ya no se come cualquier sapo. Lamentablemente estamos muy caídos y hacer como tipo resorte cuesta y más luchando contra los medios de incomunicación que nos manejan los hegemónicos es difícil. Pero bueno, hay siempre una parte del pueblo que está pendiente, que está despabilada y por eso yo te digo, y vos lo sabés muy bien, quedamos tres o cuatro emisoras libres de poder decir lo que pretendemos o por lo menos no seguir la historia y la mentira oficial y queda algún que otro canal de cable por ahí y el resto es todo mañeto y estiuso. Entonces, pero tenemos gran audiencia, por suerte, a pesar de que nos tratan de ningunear, pero esta radio y otras poquitas que somos, que estamos del otro lado, te aseguro que tiene muchísima audiencia, lo veo y realmente es muy llamativo durante la semana. La gente entra y escucha este mismo programa en Radio CUT, viste, C-U-T, Radio CUT, lo cortan, lo comparten, es extraordinario. Así que yo, Carlos Sánchez, te agradezco mucho este testimonio. Bueno, si llegás a hablar con Luis desde ya, tiene todo nuestro apoyo. Y bueno, la familia siempre está hablando aquí en la radio, en el programa anterior habló Alicia, su mujer. Así que gracias, gracias por esto y seguramente te vamos a estar molestando porque queremos saber desde el lado de amigo, que siempre estuviste ahí al lado, vivencias de la vida de Luis que no se saben, como bien nos empezaste a contar, ¿no? Oh, un imprescindible del día. Claro que sí, esa es la palabra. Gracias, Carlos, gracias por estos minutos. Un abrazo y tengan buenas tardes, muy amables. Chao. Hasta luego. Carlos Sánchez, amigo de la familia de Luis de Lía, AM740. Radio CUT, alta radio.